Universidad Autónoma de Chile Televisión, UATV. Somos más. Universidad Autónoma de Chile. Presenta UATV Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva semana informativa. En este nuevo horario, por supuesto, a las 20 horas comenzamos UATV Noticias en nuestro informativo regional, por supuesto, como cada día. Hoy, lunes 28 de septiembre, dispuestos a conocer lo más relevante que ha ocurrido en nuestra Araucanía. Así que de inmediato lo invito a que conozcamos los titulares de esta jornada. Cinco personas murieron en 72 horas por coronavirus en la Araucanía. También siguen aumentando casos activos en la región. Grupos armados quemaron maquinaria forestal y un camión en atentados incendiarios en Padre Las Casas y Arcilla. Conaf anunció un aumento en el aforo para ingresar a parques y reservas forestales y turismo confirmó que los hoteles podrán recibir pasajeros. Bueno, cinco fallecidos y cerca de 300 nuevos casos con coronavirus se registraron en la Araucanía durante los últimos tres días. La región ha experimentado un incremento sostenido de contagios. La ciudad de Temuco está próxima a superar los 2.000 infectados desde el inicio de esta pandemia y registra 194 casos activos. Esta jornada, la provincia de Cautín cuenta con dos camas UCI con ventilación mecánica disponible. Los detalles de esta nueva jornada, por supuesto, en el primer informe de UATV Noticias, edición central. La pandemia sigue presente en la Araucanía. En los últimos tres días se registraron 296 contagiados con coronavirus. Aumento sostenido de casos que se ha visto reflejado también en Temuco, como una que hoy mantiene una cifra récord de casos activos, 194. En los últimos siete días, la capital regional ha sumado 206 contagiados, engrosando el total acumulado de portadores del virus a 1.908. A nivel regional, desde el inicio de la pandemia se han confirmado 7.206 casos, de los que se descuentan 159 diagnosticados por residir fuera de la Araucanía, quedando un total de 7.047. Aumento de casos durante los últimos días que se ha visto reflejado también con el aumento de test PCR. El viernes pasado, la Ceremi de Salud confirmó que existían problemas con los laboratorios que procesaban este tipo de exámenes en la región. Efectivamente, hemos tenido varias demoras, fundamentalmente porque los laboratorios están saturados de muestras. La capacidad diagnóstica de estos tres laboratorios es limitada. Eso sumado a denuncias de retrasos en las tomas de muestras a contactos directos y estrechos de contagiados en distintas comunas, han puesto en riesgo los índices positivos que ha tenido la Araucanía durante los últimos meses. Entonces, consultada esta jornada por aquello, la Ceremi de Salud indicó que no se ha afectado la trazabilidad en la Araucanía. Nosotros siempre hemos tenido una trazabilidad muy buena y estamos en algunos indicadores que tienen tendencia a bajar cuando aumentan los casos y ocurren estas situaciones conflictivas con las comunidades. Esto estamos yendo especialmente con los equipos interculturales, en equipos a trabajar muy detalladamente para mantener nuestra trazabilidad que siempre nos ha destacado. Actualmente hay 627 casos activos en la región. Trastemuco, Ercilla con 49, Angol con 49, Loncoche con 39 y Villarrica con 35 son las comunas con más casos que pueden contagiar el coronavirus. Respecto a los hospitalizados, la cifra de pacientes sigue siendo alta. 74 se encuentran hospitalizados y de estos 23 en unidades de paciente crítico, ya sea en unidades de tratamiento intermedio o en unidades de cuidados intensivos, de los cuales 9 están conectados a ventilador mecánico. Situación hospitalaria crítica que está en riesgo. En la provincia de Cautín, que considera 5 hospitales públicos y 2 clínicas privadas, hay solo 2 camas UCI con ventilación mecánica disponible, una en el Hospital Regional y otra en el Intercultural de Nueva Imperial. Además hay 36 ventiladores mecánicos disponibles para habilitar camas UCI, las que en la actualidad llegan a 5 en la red hospitalaria de Araucanía Sur. Escenario complejo en términos epidemiológicos para la región, que tiene a 3 de sus comunas en cuarentena desde el viernes pasado, Ercilla, Teodoro Schmid y Lonquimay. Sobre el retroceso a fase 1 de las otras 29 comunas de la Araucanía, la Ceremi señaló. No sé si se va a determinar cuarentenas o no. La verdad es que las cuarentenas se decretan a nivel central con muchos antacentes a considerar. Por lo tanto, la verdad es que a nosotros no nos preocupan las cuarentenas. Lo que sí nos preocupa es que la gente no se siga contagiando, más que nada por el alto riesgo de letalidad que tenemos en la región de la Araucanía con respecto a COVID-19. Letalidad que está presente en la Araucanía. En los últimos tres días se confirmaron cinco nuevos decesos con COVID-19 en la región. Con estas muertes, el total de fallecidos confirmados se elevó a 113, mientras que las muertes cuyas causas son sospechosas del virus se mantuvieron en 150 esta semana. La Araucanía totaliza 263 víctimas fatales durante los seis meses de la emergencia sanitaria, una región que a inicios de la pandemia resultó duramente golpeada por la rápida propagación del virus y que finalmente pudo frenar su avance, pero hoy vuelve a registrar cifras negativas, poniendo en riesgo la capacidad hospitalaria y la movilidad en todas las comunas de la Araucanía. Bueno, y en el tercer día de cuarentena, Teodoro Schmidt registró ocho nuevos contagios con coronavirus. Personal policial y militar está patrullando la ciudad y mantiene tres puntos de control en los ingresos justamente a la comuna. Vamos a ver. Teodoro Schmidt ocupa el séptimo lugar entre las 32 comunas de la Araucanía con más casos de pacientes con coronavirus que están registrados en la estadística del Ministerio de Salud como casos activos. La comuna de la zona costera de la región, que tiene una población de menos de 16 mil habitantes, desde que comenzó la pandemia registra hasta hoy 150 contagios, de los cuales 34 se trata de personas que pueden transmitir el virus. En las últimas 24 horas hubo ocho nuevos casos. La cuarentena que el Ministerio de Salud decretó para la comuna ha obligado a sus habitantes a permanecer en confinamiento. El comercio, que es uno de los sectores afectados, mantiene protocolos sanitarios en la atención de público y en las entregas de productos a domicilio. Control de carabineros, militar. Nosotros usamos la reflectiva media, mascarilla, guantes, todo el tema para atender a la gente, un servicio deliver. Esperemos que los cuidemos todos, porque necesitamos estar bien todos, que volvamos a la normalidad como era Teodoro, tranquilos, y que estemos todos sanos más que nada. Los habitantes de la comuna esperan que la restricción sanitaria dure poco, porque de lo contrario afectará aún más la economía local. Harta gente que se confió, yo creo que más que se confiaron más que nada. Y gente que vino de afuera también y también le quedó la escoba. Yo creo que lo va a afectar si esto sigue así. Pero todo, bueno, ojalá, espero que sea corto, que pase cortito nomás esto, que pase luego. Para otros, se trata de una realidad a la cual habrá que acostumbrarse, porque el coronavirus cambió la manera de relacionarnos y de cómo se vive el día a día. Esto no va para poco. Hablemos la realidad como es, esto no es. Nosotros como seres humanos vamos a tener que adaptarlo, acostumbrarlo a otro sistema de vida. No va a ser el mismo sistema. Entonces, ¿qué pasa? Que ya nosotros cambiamos nuestro sistema de vida. Esto los cambia a todos, a todos, a todos, a todos. Los afecta a los niños, de los niños para arriba los afecta. A los adultos peor. Nosotros aquí estamos aquí a la merced de la gente, pero la gente no entendió. La gente esto lo tomó como una chacota. Eso fue lo que pasó. Entonces no hubo cuidado. Para asegurar que se respete la cuarentena, personal de carabineros y militar patrulla la ciudad y mantienen puntos de control en la localidad de Barros Arana, el radio urbano de la comuna y en la localidad de Hualpín. Bueno, a poco de que termine este año 2020, continúa la polémica respecto al retorno a clases presencial. El ministro de Educación reiteró la importancia de que aquellas comunas que están en fase 4 vuelvan de manera gradual a las aulas. Desde el colegio de profesores respondieron molestos a la postura que tiene el gobierno, aduciendo que no están las condiciones sanitarias justamente para que los estudiantes puedan regresar a las salas de clase. Los detalles en la siguiente nota. A tres meses de terminar el 2020, continúa la incertidumbre sobre el presente año educativo en Chile. Hace algunos días el ministro de Educación, Raúl Figueroa, descartó el cierre anticipado del año escolar y anunció la eventual reapertura de colegios en comunas con condiciones sanitarias necesarias que lo permitan. Dichos a los que respondió el presidente del colegio de profesores, Mario Aguilar, molesto por los anuncios del titular de Educación. El ministro de Educación vuelve a insistir hoy día con esa tozudez que nos tiene acostumbrados en un retorno a clase, en forzar un retorno a clase, a pesar de que evidentemente no están las condiciones. No es seguro un retorno a clase en circunstancias que todavía Chile exige altos niveles de contagio en donde estamos cerca de 100 contagios por millón de habitantes y los países de Europa donde están volviendo a clase están en el rango de los 20 contagios por millón de habitantes al día. En la región 29, comunas se mantienen en fase 4 de apertura inicial, etapa que reúne las condiciones sanitarias según el plan de gobierno para que se produzca el retorno voluntario gradual propuesto por el Ministerio de Educación. Habla de un retorno voluntario pero va ejerciendo una presión muy fuerte para forzar ese retorno, cosa que nos parece absolutamente perverso porque incluso ahora está buscando dividir a los apoderados entre los que quieren volver y los que no quieren volver, produciendo un quiebre en las comunidades educativas, eso nos parece muy perverso y muy feo. El presidente nacional del Colegio de Profesores reitera el llamado a conformar una mesa de trabajo para evaluar las mejores propuestas y asegurar así la educación de los estudiantes en condiciones seguras. Yo llamo al ministro a que en vez de forzar, seguir en esta campaña para forzar, en circunstancias que las comunidades han sido muy claras, escuche a las comunidades, escuche a los representantes de las comunidades, escuche a la gente, tenga respeto por la gente. Me parece muy importante aquello. Y también el que acoja la solicitud que le hemos hecho de que se conforme una mesa de trabajo donde estén los especialistas sanitarios pero también estemos los representantes de las comunidades educativas. A la fecha existen alrededor de 200 solicitudes para retorno a clases en el país, 50 están resueltas y los colegios están en clases y el resto en evaluación. En la Araucanía solo un establecimiento, la comuna de Traiguén, ha vuelto a clases. Sin embargo, continúa la polémica entre los que apoyan la vuelta gradual de las actividades académicas y los que están a favor de mantener la modalidad remota hasta fin de año. Bueno, fíjese que la Universidad Autónoma en Talca y el Servicio Nacional de Menores suscribieron un convenio de colaboración que permitirá a los niños del Sename potenciar la actividad física con propósitos de mejorar su salud, educativos y también de recreación. Vamos a conocer un poco más en la siguiente nota. Potenciar la actividad física en niños y adolescentes es el objetivo de la alianza entre la Universidad Autónoma de Chile en Talca y el Servicio Nacional de Menores del Maule. A través de talleres online, docentes de pedagogía en educación física de la Casa de Estudios serán los encargados de ejecutar las clases que beneficiarán a todas las residencias en AME de la región. Esto como parte de los propósitos de responsabilidad social universitaria y de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible, de generar alianzas para el progreso de las comunidades que rigen la labor de nuestra universidad. En esta ocasión, docentes de la carrera de pedagogía en educación física de nuestra sede en Talca impartirán talleres semanales de actividad deportiva para todos los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la red SENAME en la región del Maule. Además de fomentar la práctica deportiva, la actividad le servirá a niños y adolescentes como un momento de entretención en medio del contexto de confinamiento en el que se encuentran. Este convenio asociado a la carrera de educación física viene a generar actividades muy motivadoras que van a permitir que los niños no solamente fortalezcan su condición física, sino que tengan una nueva entretención en este escenario. Los talleres se desarrollarán semanalmente y están destinados a menores entre 5 y 18 años. Estos contarán con práctica deportiva de distintas disciplinas, clases de zumba, actividades recreativas y aspectos relacionados al acondicionamiento físico y la musculación. Bueno, grupos de encapuchados armados quemaron maquinaria forestal y un camión, esto en dos comunas de la región de la Araucanía. Uno de los ataques fue reivindicado por la coordinadora Arauco Mayeco. Vamos a ver. Dos grupos armados perpetraron atentados incendiarios en las comunas de Padre Las Casas y Arcilla. En el primer caso, 12 personas ingresaron a un predio forestal en el sector San Miguel y le prendieron fuego a una máquina. La pérdida fue avaluada en 180 millones de pesos. Los autores del atentado portaban armas largas y dejaron panfletos de la ORT Huenteche Matías Catrileo, de la coordinadora Arauco Mayeco. El gobernador de la provincia de Cautín, Richard Caifal, indicó que se busca atemorizar a la población y anunció acciones legales. Esta maquinaria está evaluada en 180 millones de pesos aproximadamente. Son personas que obviamente trabajaban acá en la explotación forestal. Y lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, repudiamos el accionar violento de personas que solamente buscan infundir miedo y terror en la población. La violencia también, lo hemos dicho, es el recurso, el argumento también de los incompetentes. El diputado por la Araucanía, Miguel Mellado, indicó que el gobierno está minimizando el problema de la violencia en la región y también emplazó a la fiscalía a explicar y mostrar los resultados de las investigaciones. Yo lamento que esto suceda y llamo al gobierno a apurar las causas que vienen de años que en contra de la CAM y que no se han movido. Y a la fiscalía, que una vez por todas cite a Héctor Yachtul a declarar. ¿O le tiene miedo? El otro atentado incendiario ocurrió en la Ruta 5 Sur en el cruce Pibima, comuna de Ercilla. En este lugar, seis encapuchados armados realizaron disparos e interceptaron un camión al que le prendieron fuego. También hubo disparos de escopeta contra otros vehículos que transitaban por la carretera. Bueno, distintas medidas para potenciar el turismo son las que se anunciaron durante la presente jornada. Esto en el marco del Día Mundial que se celebró el pasado 27 de septiembre y que busca levantar a un afectado sector de la economía regional y nacional. Vamos a ver. El pasado 27 de septiembre se conmemoró el Día Mundial del Turismo, fecha en la que se busca potenciar el desarrollo de esta rama de la economía, la más afectada sobre todo en estos tiempos, producto de la pandemia. Es por ello que los anuncios realizados buscaron entregar tranquilidad y aliento a los emprendedores del sector, con mayores aforos a los parques y las reservas naturales. Queremos incrementar el aforo de algunas unidades, aumentar el aforo en el Parque Nacional Conguillío de 100 a 200 personas. Ya aquí el Cerro Ñelol igual, subirlo a 200 personas. El Parque Nacional Vida Rica lo mismo, en el sector de Puesco. Porque vemos que ha llegado mucha gente y ha habido un compromiso de los visitantes por el cuidado de nuestro guardaparque y también el cuidado de los visitantes. Medidas que se toman luego del balance realizado tras las primeras semanas de reapertura de los recintos a cargo de CONAF. A la fecha registramos 29.800 personas que nos han visitado en esta nueva apertura al área silvestre protegida del Estado. Y donde una mayor concentración de visitantes ha sido la Reserva Nacional Malacahuello, con 9.800 personas. Un aumento del aforo que se suma además a la posibilidad de volver a ocupar segundas viviendas o alojamientos hoteleros, prohibidos desde hace ya varios meses. Y también recordar que hoy día 28 de septiembre ya se puede empezar a gestionar viajes por motivo turístico, en los cuales podemos también reactivar el alojamiento turístico. Y eso para nosotros es bastante importante y bastante significativo, ya que una de las actividades o rubros que estaba más rezagado dentro de todo este proceso de reactivación justamente había sido la hotelería. Y hoy día para nosotros, si bien es cierto, es una noticia importante, tenemos que seguir siempre recordando que cada una de las actividades turísticas que se desarrollen, tanto en la región de la Araucanía o en las áreas silvestres protegidas, tiene que ser bajo la consigna del autocuidado. La reactivación económica que permiten estas medidas son de gran importancia para los emprendedores locales. Sin embargo, el intendente hizo hincapié en que todas las medidas de prevención no se deben dejar de lado, más aún considerando las cuarentenas que en tres comunas de la Araucanía se volvieron a decretar. Permitir de que los emprendedores puedan retomar sus actividades. Y para eso tenemos que tomar conciencia de que si no asumimos con responsabilidad en el paso que hoy día nos encontramos, va a ser difícil mantenerlo. Y eso nos puede hacer volver y eso nos significa también perder algunas garantías que hoy hemos adquirido. Así que yo llamo a la conciencia de la gente que podemos, podemos seguir avanzando, pero va a depender de nosotros. Aforos de 200 personas a los parques nacionales, viajes interregionales y alojamiento turístico. Medidas que se espera puedan reactivar el turismo agonizante desde el inicio de la pandemia. Bueno, en Villarrica la municipalidad inauguró una nueva clínica veterinaria que prestará un servicio gratuito y, ojo, con precios rebajados para todos los habitantes de esta comuna. El Centro de Salud Animal tuvo una inversión de 66 millones de pesos. El proyecto tuvo una tramitación y ejecución de obras que se prolongó por cuatro años. La clínica veterinaria municipal tiene como objetivo entregar una atención integral y oportuna a las mascotas cuyos propietarios vivan en la comuna lacustre. El recinto de salud animal tiene una superficie de 62 metros cuadrados y tuvo una inversión de 66 millones de pesos. Con una inversión importante y que lo que busca precisamente es que los miembros de la familia, como son nuestras mascotas, también puedan ser cuidados, esterilizados, chipeos, para tenerlos todos con seguridad. Así que la verdad, muy contentos. Que va a permitir, ¿no es cierto?, absorber mano de obra local. Y eso va de la mano con la reactivación que ha impulsado el presidente Piñera. Pero además la reactivación está muy asociada a la contratación de mano de obra. Un día muy especial para la comuna de Villarrica, primero por la inauguración de este centro veterinario de atención primaria, súper importante, pionero en la región también. Así que agradecer al subsecretario, la presencia de él y su equipo hoy día en Villarrica. De acuerdo a los registros municipales, la población de mascotas en la comuna de Villarrica se distribuye en más de 11.000 perros y más de 3.000 gatos. La atención de la clínica será gratuita para el 70% más vulnerable de la población. En tanto, para quienes no tienen esa condición social, se cobrará sólo el 50% de la atención. El sistema de cobros que va a utilizar la municipalidad en este caso es que al 70% de las personas más vulnerables de la comuna se les va a hacer un cobro gratuito, no va a haber cobro. Y para el 30% que tengan mayores recursos de la municipalidad van a pagar un 50% de los honorarios que nosotros vamos a estar cobrando. Y maravilloso, porque mucha gente tiene la intención de esterilizar, pero no tiene el dinero. Entonces ahora ya bajo costo y con esto va a ser gratuito. O sea, una maravilla de noticia. No puede ser mejor, porque todos los vecinos van a poder acceder. El Centro Médico Veterinario de Atención Primaria atenderá de lunes a viernes en horario de oficina y beneficiará a una población de más de 55.000 habitantes. Bueno, subsidio, nuevas contrataciones y el regreso, además de trabajadores suspendidos, fueron dos medidas que anunció el gobierno para mejorar justamente la economía nacional, los cuales deben ser gestionados por CENSE y al cual deben postular los empleadores. Ponga mucha atención a todos los detalles. El gobierno anunció un subsidio destinado a recuperar más de un millón de empleos a lo largo de todo el país. Medida que cuenta con dos líneas. El subsidio regresa para reincorporar trabajadores suspendidos y el subsidio contrata para nueva fuerza laboral en las distintas empresas. Hace un acento importante, donde más nos cuesta el empleo en la región de la Araucanía, que es a los jóvenes entre 18 y 24 años. Las mujeres, fundamentalmente, que es lo más probable que la seremia de la mujer subrogante de antecedentes precisos y concretos. Y por otro lado, también a las personas con discapacidad, donde básicamente lo que queremos como gobierno es que todas aquellas personas que tengan sus contratos suspendidos puedan ir retornando sistemáticamente a los labores de trabajo y pueden acceder a un subsidio que tiene un tope o un pago de 160 mil pesos por cada trabajador. En el caso del subsidio a nuevas contrataciones, hay beneficios además en torno a los jóvenes y la población con discapacidad. Es del 60% cierto de la remuneración bruta que van a percibir con un tope de 270 mil pesos. Pero también hay que mencionar que los deben postular las empresas. Este es un subsidio a la contratación. No es un subsidio directamente para el trabajador y eso hay que tenerlo también con claridad. En el caso del resto, las nuevas contrataciones que se realicen, el subsidio es de un 50% del total de la remuneración bruta con un tope de 250 mil pesos. Medidas que esperan además contribuir a mejorar los pobres índices de empleo relacionados con las mujeres, donde la Araucanía libera la tasa de desocupación. Llegamos con las mujeres a un 15,3% de desempleo, lo que significa que el año anterior, en esta fecha, teníamos 55 mil 400 mujeres empleadas que hoy día no lo están. Por lo tanto, esperamos que con este incentivo, poder que los empleadores, las distintas empresas, poder incentivar la contratación de las mujeres que hoy día lo necesitan más que nunca. En Chile hoy día, con el último trimestre móvil, tenemos la tasa más alta de desempleo de las mujeres del país. El CENSE será el organismo encargado de implementar los subsidios, para lo cual cuentan con todo el soporte y la información asociada para empresas y trabajadores. Y hay un sitio que quisiera enfatizar, que es el subsidioalempleo.cl, que es la página oficial a la cual se pueden hacer todas las consultas, sin perjuicio de que se puede visitar también nuestras oficinas, durante todo el día y todos los días, en una atención que va a ser presencial, para sacar de las dudas a los empresarios y empresarias, de tal manera de fortalecer esta política pública que viene a ser tan importante en estos momentos. La línea regresa del subsidio entró en vigencia el 28 de septiembre, y la línea contrata el 29 del mismo mes, con postulaciones que finalizan el 31 de marzo del año 2021. Fíjese que son miles las personas que han debido, por el tema del COVID, justamente no ir a sus controles médicos, ni tampoco realizarse exámenes, justamente producto de la emergencia sanitaria. La preocupación está en que el sistema de salud de nuestro país podría tomar casi un año, retomar justamente el control normal de las patologías rezagadas. Vamos a ver. ¿Se imagina una fila como esta de aproximadamente 70 personas, pero multiplicada por mil? Así podríamos representar la cantidad de gente que se encuentra rezagada en las prestaciones del GES, como es el caso de Viviana. Solamente nos han respondido que se están atendiendo los casos más urgentes, siendo que nosotros somos todos casos urgentes, porque la hipertensión pulmonar es una enfermedad grave y deberíamos tener controles periódicos. Hay personas que han dejado de ir por temor y hay personas que han dejado de ir porque se les suspendió la atención. Al menos entre los grupos de pacientes lo que estamos viendo es que si antes te tomaba tiempo, poder acceder a una atención ese tiempo hoy día es mucho mayor. Hasta agosto FONASA contabilizaba 70.000 garantías que no se ejecutaron. Normalmente esas cifras de 11.000 e incluso en diciembre se obtuvo un mínimo histórico de 6.000 consultas. Se vio reflejado en un decreto que emitió el Ministerio de Salud y que liberaba de la obligatoriedad del cumplimiento de la garantía de oportunidad para las 85 patologías GES debido a que obviamente la prioridad debiera estar concentrada en la atención de los pacientes con COVID-19. Vemos con especial preocupación la situación de miles de pacientes con cáncer cuyos tratamientos han sido pospuestos, incluso diagnósticos que han sido postregados debido a la pandemia. Nos inquieta significativamente que la autoridad no haya manifestado aún su diagnóstico respecto de cuántos son los pacientes que están afectados. Misma preocupación tienen pacientes con otras patologías que no han podido realizarse los exámenes médicos para obtener sus diagnósticos. Mi madre tiene 67 años y ella se enfermó el día 14 de septiembre. De ahí le iban a hacer una endoscopía. La mantienen hasta el día de hoy que yo me retiré a las 14 horas que ella no sabe lo que tiene. Y es que ante la falta de diagnósticos se han aperturado menos de 200.000 garantías GES en un mes. En un año normal la cifra ronda los 360.000 mensualmente. Si ellos van a llegar todos en enero o van a llegar durante dos años, no lo sé. Y no lo puedo aventurar. Pero sí lo que sé es que si llegaran todos en enero, el sistema no tiene capacidad para poder resolverlo en un año. No podemos descuidar esta que se llama como la tercera huella que se ha nombrado. Porque si descuidamos esto, todo el esfuerzo hecho en COVID nos va a repercutir en otro lado, que es mortalidad por otras enfermedades. Ahora las agrupaciones de pacientes piden un plan de recuperación con financiamiento para las patologías que han sido postergadas en un sistema de salud que dicen necesitará una nueva estrategia a partir de este momento. Ya pues con esa información entonces vamos a comenzar a despedirnos agradeciéndole por supuesto como todas las jornadas el que haya elegido al equipo de UATV Noticias Edición Central para informarse. La invitación que le tenemos, como todas las noches también, a que tome contacto con nuestro equipo de prensa si es que tiene denuncias, casos o historias, nuestro teléfono y correo siempre están dispuestos para recibirlos. También nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, ahí nos va a encontrar como arroba UATV Noticias. Y justamente en nuestras redes sociales usted podrá seguir minuto a minuto todo lo que ocurre en su región, porque constantemente estamos actualizando las informaciones más relevantes que ocurren en nuestra zona a través de nuestras distintas plataformas digitales, redes sociales y lo que ven en imágenes, nuestra página web, que siempre está actualizada por supuesto con los últimos hechos noticiosos de nuestra Araucanía. www.uatv.cl esa es nuestra página web donde además encontrará la señal en vivo y en directo de nuestro canal para que nos vea desde cualquier punto de nuestro país y por supuesto todas las noticias, las informaciones que entregamos en este informativo y los anteriores quedan registradas en nuestro portal web. www.uatv.cl esa es nuestra página web Muy bien, pues nos vamos a ir con imágenes del turismo y las nuevas medidas que está postulando el gobierno para reactivar la economía, un alicaído turismo a nivel regional y por supuesto nacional y por qué no decirlo también mundial debido a la pandemia. Con esas imágenes nos vamos a despedir. Mi nombre es Álvaro Saavedra, hasta fueron las noticias acá en UATV. Que descanse, nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Universidad Autónoma de Chile presentó UATV Noticias